Llenaba la casa, viento reso sopló, se llenó toda la casa, Santo Espíritu ven, Santo Espíritu ven, Espíritu. Llenaba la casa, Santo Espíritu ven, Santo Espíritu ven, 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 Espíritu ven No viste llegar, no vuelvo a este lugar. ¡Hey! ¡Oye está! Estábamos todos unidos, esperando su dulce llevar, de repente vino del cielo. Por un desmuelo que llenaba la casa, y el viento de esos sopló, se llenó toda la casa. ¡Tanto espíritu ven! ¡Oh, oh, oh! ¡Tanto espíritu ven! ¡Espíritu! ¡Llega con fuego desde el lugar! ¡Llega con fuego, sólo viste! ¡Llega con fuego desde el lugar! 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 ¡Llega con fuego! Con tu gozo, con alegría y el amor, con tu gozo, Espíritu Santo y el amor, llénanos de fuego. Espíritu Santo y el amor, con tu fuego, Espíritu Santo y el amor, llénanos de fuego. 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 Gracias.